Según cifras del Hospital General de Medellín, alrededor del 66% de los menores que se encuentran internados en este centro hospitalario no reciben alimentación de su propia madre. Por tal razón, no se benefician de la leche materna. Fue por esta causa que nació la estrategia del Banco de Leche Materna, que por primera vez hará una jornada de donación. Todas las madres lactantes están en ese compromiso de amamantar a su bebé, de darle el mejor alimento que es la leche materna, y ellas a su vez son comprometidas con la lactancia y con la alimentación de los bebés. Entonces es importante porque no solamente le estarían dando ese beneficio a su propio hijo, sino que estarían extendiendo ese beneficio, ese amor con que se lo dan a su hijo a otros bebés, que por razones médicas o sociales no están recibiendo la leche de su propia madre. La leche materna es fundamental para el crecimiento, desarrollo, inteligencia, protección y prevención de enfermedades del niño. Por eso, el principal desafío del Banco de Leche es contar con donantes voluntarias y permanentes que contribuyan a superar los problemas a que están expuestos los menores que no pueden recibir la leche de su madre. Las donantes deben cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, que no esté usando ningún medicamento actualmente, ni que tome licor, ni cigarrillo, que además esté en un periodo de lactancia exitoso en el cual ella puede amamantar libremente a su bebé, su bebé está creciendo bien y adicional le está sobrando leche. Eso es muy importante porque la prioridad es que ella le dé leche a su propio hijo. Debe traer su carné de control prenatal, su historia clínica reciente, los exámenes de laboratorio que tenga, que le hayan realizado. Después de extraída, la leche debe pasar por un procesamiento, control de calidad y distribución para finalmente alimentar a los menores que requieren de este líquido, que por alguna razón no pueden recibir la leche de su mamá. En el cual consiste que se hace una selección y clasificación de cada frasco. Miramos que venga en el envase adecuado, que no vaya a tener suciedades, que el color de la leche sea un color normal. Tomamos muestras de cada frasquito y a cada frasquito se le hace acidez para determinar la acidez de cada leche, que es una forma de nosotros clasificar posteriormente a qué bebé se le puede dar, si es un prematuro o un bebé a término. También se le mira a cada frasco cuántas calorías tiene por litro. Y luego de eso vamos al proceso de pasteurización, donde se hace el calentamiento de la leche, que va a garantizar la eliminación de los microorganismos patógenos, para que no le vayan a hacer daño al bebé que se le va a dar la leche. Luego de que termina la pasteurización, se hace un cultivo para corroborar de que la pasteurización haya sido efectiva antes de distribuirla a cada bebé. La invitación es para todas las mujeres lactantes, como Dennis Guerrero, que ya es una donante, a compartir su leche, que además traerá beneficios para su salud. Por ejemplo, menor incidencia a padecer cáncer de mama, útero y ovarios. Es mucho lo que le ayuda a los bebés que no se les puede dar de la mamá. La jornada se realizará este 20 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.